La condena en Uruguay del primer militar en activo por crímenes cometidos durante la dictadura fue saludado hoy como una victoria contra el terrorismo de Estado por parte de defensores de los derechos humanos y con silencio por parte de las autoridades oficiales. El general Miguel Dalmao, de 61 años, fue condenado a 28 años de prisión por el asesinato en 1974 de la militante comunista Nidia Sabal-Sagaray. Si bien en un principio las autoridades militares dijeron que Sabal-Sagaray se había suicidado en la celda de la prisión militar donde había sido recluida, investigaciones posteriores y demostraron que habían sido sometidas a tortura poco antes de su muerte. Defensores de los derechos humanos consideraron hoy que este es un paso corto pero al frente en la lucha contra la impunidad. Este caso es espinoso para el gobierno ya que en el año 2012 el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, se pronunció el respecto y dijo que el militar había sido inculpado sin razón en este caso. Más allá, el presidente del gobierno, José Mujica, visitó a Dalmao en prisión en el año 2011 después de que este sufriera un ataque al corazón, lo que despertó las iras de los defensores de los derechos humanos. Tanto Mujica como Fernández Huidobro fueron militantes de la guerrilla Tupamara y en los años 70 y 80 del siglo pasado pasaron casi 13 años detenidos en prisiones de la dictadura en duras condiciones y sometidos a tortura. Álvaro Mellizo, Agencia F, Montevideo.